Binance y BNB Chain. El día de hoy estuvimos en una conferencia, la cual estuvo también el Secretario de Innovación y Desarrollo de la Ciudad de Medellín. Nos estuvieron comentando que Binance está muy interesada que latinoamericanos construyan aplicaciones sobre esta blockchain. Aquí vamos a observar cómo un proyecto que buscó tokenizar la creación de energía renovable ya está siendo ejecutado sobre esta blockchain. También nos hicieron una breve introducción a la creación de un token. Desplegamos un token. Es algo relativamente sencillo. Si alguien gusta, puedo hacer un video explicando cómo se hace esto. No es muy complicado. Y también nos comentaron el programa de embajadores universitarios que tiene Binance para que cualquiera que quiera se postule y participe por esto.